A bailar todo el mundo El mundo de noche y de día Ya llegó a abrazarriente lleno de sabor Se va a formar la fiesta con este rumbo Ya llegó a abrazarriente como tú querías A bailar todo el mundo de noche y de día Ya llegó a abrazarriente como tú querías A bailar todo el mundo de noche y de día Ya llegó a abrazarriente lleno de sabor Se va a formar la fiesta con este rumbo A bailar todo el mundo de noche y de día A todas las mujeres que vengan pa' acá Y ahora abrazarriente la va a poner a gozar A todas las mujeres que vengan pa' acá Y ahora abrazarriente la va a poner a gozar Agarra tu pareja y ponte a bailar Con este rico mambo, ven, vamos a gozar Siente el calor 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 Música Te gustó, lo sabía